Bienvenidos esta tarde al Salón de Actos, a esta conferencia sobre la minería para conmemorar este día que para nosotros es tan significativo y que debe serlo de forma institucional en este ayuntamiento que es la patrona de la minería Santa Bárbara. Esta mañana hemos realizado una conferencia para los alumnos de sexto de primaria del municipio. Igualmente queríamos una conferencia un poco más en profundidad para aquellos a los que amamos de otra forma o con a microscopio la minería. Tengo que agradecer al profesor Emilio Rigueros que dijera sí rápidamente ya en el mes de septiembre cuando le hice esta oferta y bueno, encantado de tenerte aquí en esta casa y deseoso de escucharte. Así que sin más, yo te voy a la casa. Muchas gracias Elena y el placer es mío, por supuesto, porque ya le dije a una de mis familias que estamos en la clínica también, al final que se nos conocemos todos, buenas noches, que para mí la sensación es la misma que si eres director de la orquesta y te llaman al concierto de año nuevo. Entonces, estar en la unión el día de Santa Bárbara y hablar de minería, pues es un, la verdad es que es un orgullo para alguien que es profesional de este asunto. Entonces, bueno, pues gracias por la invitación y paralelamente también pienso que es una responsabilidad de nuestra universidad, de la escuela de minas que siempre está obligada con la minería y con la izquierda de Cartagena, que alguno de sus profesores viniera en algún momento, en concreto del ámbito de la población de minas, vamos a impartir aquí una charla, una conferencia. Bueno, hace un rato he conversado con alguno de vosotros, para mí yo creo que lo importante es aprender y espero que aprendamos todos esta tarde, pues muchas cosas, incluso a lo mejor lo que no sé hacer, que los sabores también se aprenden. Así que quiero dedicar esta charla a alguien que yo desconocía antes de prepararla, el autor de este libro, que es Luis Mariano Muelas, fallecido un poco después de publicar un libro, que es un compendio de datos y de nota que esta persona ha estado toda su vida recopilando datos sobre la minería y los ha traído aquí para que todos podamos consultarlos y disfrutarlos. Entonces, bueno, valga un recuerdo asociado a esa persona que ya no está con nosotros y, bueno, querría dedicarle el trabajo realizado y luego agradecer que me hayan pagado la conferencia antes de darla, ¿no?, que se confieren y, bueno, por lo menos aquí estamos. Bien, vamos a empezar. Muchas de las cosas que vamos a decir, porque veo que aquí hay gente muy entendida, pues van a pasar un poco desapercibidas para vosotros, ya la sabéis, ¿no? ¿Qué es la Sierra de Cartagena? En realidad es la Sierra de Cartagena cuya capital es la Unión, ¿vale? Porque, bueno, pues aquí tenemos esta alineación que corresponde a una parte de las cordilleras véticas, ¿vale? Porque es el extremo más oriental de las cordilleras véticas, ¿vale? Y, bueno, resulta que tiene los mismos materiales que las cordilleras véticas. Tiene unos materiales, unos pisos geológicos que se llaman nevados filábrides, como la Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres, en Macael, y tiene unos pisos geológicos que son alpujarrides, como los flancos de las alpujarras, ¿no? O sea, que por eso estamos estrechamente ligados con las plécticas, ¿vale? Bueno, pues tiene casi 10 kilómetros de largo, hasta Cabo Palos. En la vertiente norte se encuentra la Unión y la vertiente es un por mar, en el centro de la sierra donde más mineral hay, ¿no? Todo eso es conocido para nosotros y la fuente que he utilizado para preparar esta conferencia son las que tribunan aquí. Quizá alguna más que olvide. Ahí está el libro de Luis Mariano, aquí. Y, bueno, pues también el de Federico Botella y Hornos. El de Alas de Manuel Malo de Molina, que fue un director, el primer director de la Escuela de Minas de Carcajena. ¿Vale? Está, pues, una tesis de Teresa Esteban Senís, de 1964. Luego tiene un artículo de 66. Y, bueno, pues he utilizado, incluso, lo primero que vamos a utilizar son datos o conceptos que se definen en el libro de Histología de España, la Cordillera Atlética de Vera. Y así, como tantos otros, ¿no? Entonces, la estructura de mi charla es la siguiente. Es muy larga y podemos cortar cuando ya esté cansado, porque son 75 diapositivas. Entonces, en principio, algunas las pasaré simplemente por el interés que tienen las imágenes para nosotros. Pero, en fin, en principio se llama El monstruo metalífero. Ese es el primer capítulo, ¿no? Esta es una denominación que Goberno Bejero y José Ignacio Manteca utilizan en uno de los artículos que tratan sobre el esquema de los yacimientos geológicos. Ambos son geólogos. Yo siempre, en un día como hoy, que soy minero, por permitirme el chiste, ¿no? Aquí tengo a mi amigo Iván, de que el geólogo, la geología es una profesión de riesgo. De riesgo para los mineros, que luego tenemos que entrar a ver si buscamos lo que dicen que hay. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el monstruo metalífero. Luego empezamos con la presencia romana, que yo creía que era más testimonial de lo que luego me he dado cuenta que es. El aprendizaje de la minería, yo le llamo a ese periodo del 840 al 866 el aprendizaje. La madurez y el agotamiento es la parte más intensa del 867 al 930. Y ya por último, la más conocida por todos nosotros es la parte que le he llamado del cubierto al descubierto. ¿Vale? Del techo cubierto en la profesión minera al techo descubierto. Descubierta, corta, minas, tierra abierta. ¿Vale? Empezamos muy rápidamente con los conceptos geológicos de cómo, por qué ese monstruo metalífero se forma. ¿Vale? Tenemos aquí, esto es paleografía. Esto es cómo era la cordillera ibérica, en qué situación estaba hace 100 millones de años. ¿Vale? Aquí está Melilla, la actual Melilla, y aquí está la actual Cartagena-La Unión. ¿Vale? Esos dos puntos vamos a ir viendo cómo progresan a lo largo de las diapositivas. ¿Vale? Entonces, en episodios anteriores, en el Triásico, en el centro del mar del Alborán, se estaba produciendo lo que en algunas dorsales oceónicas se forma ahora. Es decir, había una distensión, había afloramiento de rocas volcánicas y subvolcánicas, y en este momento se formaron dos rocas de gran importancia para nuestras sierras, como son las doleritas, ¿vale? Y las metabasitas, ofitas, que fueron recubiertas en ese momento, en el mismo momento que se estaban formando, estaban siendo recubiertas por los carbonatos. Los carbonatos que fueron los mármoles, nevados, osciladrides, o los carbonatos que fueron las calizas azules de la poja red. ¿Vale? Esos van a ser, como veremos, horizontes, guías para saber dónde está el reyacimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, simultáneamente vais a pasar las diapositivas y vamos a ir viendo aquí abajo, pues un corte, un corte en esta dirección. Entonces, veis que esta es la zona. Solo están en blanco las zonas emergidas en ese momento, el resto son plataformas continentales y oceánicas. Bueno, y aquí está la corteza, ¿vale? Vale, pues entonces, llegamos al final del Cretácico y veis, bueno, señalo la posición actual nuestra, ¿eh? ¿Cómo sería en relación con cómo están las cosas? Acabaremos aquí. Esta es la posición que nosotros vamos a tener. Veis que nos hemos acercado un poco. Pero esto, esto sea, en continente emergido hay muy poco, ¿vale? Seguimos avanzando, 50 millones de años. Veis que las placas se están acercando. Estamos ya a 23 millones de años, comienza el neógeno dentro del terciario, el segundo periodo, el paleógeno y el neógeno. Pues entonces estamos en el mioceno. Y aquí lo que se va a producir, a medida que se va estrechando el mar de Alborán, se están produciendo apilamientos de los mantos triásicos, ¿vale? O sea que, si estoy cerrando la borde de las placas, lo que hay en medio se está piñando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque una cosa se sube encima de la otra, ¿vale? Es lo que vamos a llamar mantos geológicamente hablando. Bueno, pues entonces, los nevados filábrides, que son los más antiguos, se van a ir quedando abajo y los apujarrides se van a ir quedando arriba. ¿Estamos de acuerdo? Los más centrales serían los nevados filábrides. Seguimos con esa situación y llegamos al mioceno medio, 12 millones de años, ¿vale? Y ahora ya se ha cansado, las dos cortezas se han cansado de empujarse, ¿vale? Y entonces se produce una cierta distensión. Hay un periodo de tranquilidad, pero en ese momento, ¿qué ocurre? Pues que en esa zona de aquí, como se ha distendido, empieza la distensión, se producen grietas, ¿vale? Esas grietas tienen, curiosamente, en toda la zona nuestra, van a tener este rumbo. En el norte, 130. ¿Es de aquí, 130? Bueno, el rojo sería aquí. Pero bueno, todos los filones de sulfuros que aparecen en la zona nuestra, metalogénicamente hablando, van a aparecer según esta alineación, ¿vale? Y van a tener extensiones de entre 500 y 1000 metros, expresiones de medio de un metro, y llegarán en algún caso fabuloso, especial, hasta 10 metros, ¿de acuerdo? Bien, ese campo filoniano, veremos que va a ocupar, y para eso, de cierto modo, nos ha dado algo de cartografía, que no incluye esas partes, desde la zona de escombreras hasta la zona de Cagocuano. Va a haber campo filoniano con vetas de sulfuros, que fue uno de los objetivos de los mineros. Bueno, cuando estamos ya a 7 millones de años solo, ya lo sabía el señor Federico Botella de Hornos cuando ponen unas alineaciones de todos los pitones volcánicos desde Mazarrón hasta Cartagena, pues por esas grietas, esa segunda colección de grietas subparalelas, norte 70, en vez de norte 130, que sería en esta dirección, curiosamente, desde ese antepíritu hasta Cabezo Bordo, existe la alineación norte 130, y está en la norte 70, ¿vale? Pero bueno, aquí es donde se van a incluir, en esta zona que es donde estamos ahora, van a aparecer, porque el manto es más delgado, por ahí, por esas grietas, se van a colar rocas de tipo vulcanitas, ¿no? Son rocas que tienen más ganas de salir a la superficie que las ofitas o que las toleritas, ¿vale? Van a ser grandesitas, van a ser rocas como las traquitas, y bueno, pues van a dar lugar, entre otros, a Cabezo Gordo, ¿vale? El Cabezo Gordo, que luego tendrá varios filones por el medio, y además va a tener stock work, que son, también, el proceso de salida de esa roca calienta muchísimo la zona térmica de agua subterránea y se disuelven los minerales, entonces se produce, por toda la red, las microfisuras se producen concentraciones de sulfuro, que se llaman stock work, ¿vale? Entonces, ese tipo de, lo vamos a encontrar, el Cabezo Rajao, en la Barreta y en la zona, en la Rambla de la Crisoleja, siendo este, este, el Corsan, el Corsan, veremos qué es, yo puedo tener el volcán, el volcán hacia arriba, o un finón hacia arriba, la primera parte de lo que está más superficial está sometido a oxidación, porque están las aguas subterráneas, está el aire, entonces se va a oxidar, y ahí se va a producir una segunda cementación de metales. Bueno, entonces, los pasaltos salen a las dos millones de años. Bueno, zonas de cosas, como os decía, la meteorización y oxidación de los yacimientos de sulfuro en superficie nos van a dar óxidos, hidróxidos, carbonatos, ¿vale? Eso es lo que nos van a dar en superficie. Al final, también se van a producir materiales que se forman en el mioceno, en los últimos episodios, que se rellenan los valles con todo lo que se erosione, se van a producir diseminaciones, con sustituciones mineralógicas dentro de los conglomerados, por ejemplo, los almendrarones de la zona del mioceno, ¿vale? La verdad es que yo casi, explicándolo, me aburro de contar tantos tipos diferentes de posibles mineralizaciones que luego van a salir, ¿vale? Y resulta que, bueno, antes de adelantarme a eso, esto lo hemos sabido, esto lo hemos sabido después de haber explotado todo. Claro, cuando llegaron los romanos esto no lo sabían. Claro, esto es muy gracioso, pero si yo para saber las cosas tengo que abrirlas, pues tiene, entraña, muchísima dificultad, ¿no? Entonces, aquí tenemos los mantos, ¿no? Los mantos que van a ser horizontes guías utilizados por los mineros para localizar ese mineral, ¿vale? El primer manto es el alpujarride, que está más arriba, esta sería la columna de la sierra, la que está adentada. Entonces, el primer manto, porque hay un manto aquí, que es el de Pormán, que es estéril, que no tiene mineral, y se sabía, entonces, bueno, si ves el, si te estás encontrando los materiales del manto de alpujarride de Pormán, no tiene mineral. Si te encuentras este otro de aquí, que es la unidad de San Ginés, pues tiene calizas, calizas, el manto, todos los azules con sus calizas, las toleritas intermedias y las filitas con cuarcitas, ¿no? En la base. Siempre hay un material carbonatado, un material subvolcánico y un material de despegue, blando, como pueden ser las filitas o, en este caso, de kilómetros, 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 kilómetros y kilómetros cloríticos. Bueno, el segundo, esta, el primer manto mineralizado suele tener entre 40 y 80 metros. El segundo manto tiene menos metros de mineralización, es el elevador filabri, ¿vale? Y en la parte superior tiene, o sea, este manto lo vamos a encontrar debajo del primero, si existe el primero, ¿vale? O si existe el primero y no existe el segundo en alguna zona, ¿de acuerdo? Entonces, este segundo manto tiene metagasitas, rocas verdes y escritos cloríticos y en la base, picasquistos y cuarcitas también. Debajo de todos estos mantos está este material de aquí, que lo conocemos todos, aunque no hayamos venido a la Unión, si hemos ido a comer a cabo palos, ¿no? Todo lo que son los acantilados de cabo palos es la base de todos estos materiales, que son los escritos y micasquistos, gráficos, gráficos o con cuarcitas, ¿vale? Y esa es la descripción de la sierra en cuanto a las estructuras que tenemos, el tipo de rocas que tenemos y dónde están los niveles que pueden encontrar o que suelen tener mineral, ¿vale? Y vean, esto, la explicación a lo mejor no se tenía, pero el minero sí sabía, ¿eh? El minero sí sabía cuáles eran los horizontes de guía, cuáles eran aquellos horizontes en los que él probablemente iba a encontrar esto, ¿de acuerdo? Bien, y dentro de esos horizontes, ¿qué se encontraban? Pues hay, en lo que llamamos para Génesis, asociaciones de minerales. Hay dos. La primera es la de los sulfuros, pero que puede entrar en el primer manto como en el segundo, ¿vale? No hay mantos de sulfuros y mantos de silicatos, no es exactamente eso. Están los mantos de rocas y luego están las asociaciones de minerales que entran. Bueno, pues aquí en los sulfuros entra la pirita, entra la blenda, sulfuro de hierro, sulfuro de zinc, sulfuro de plomo y aquí entraría la cidrita que es carbonato de hierro, ¿vale? En mi caso de los silicatos, nos entra la renalita que es el silicato de hierro característico de esta sierra en concreto, ¿vale? Nos entra la magnetita, que es óxido de hierro, nos entra sulfuro de plomo, sulfuro de zinc y nos entra la pirita. Y en esos yacimientos que están dentro de los mantos, si resulta que están cerca de la superficie, ¿qué les ha pasado? Pues que les ha pasado que se han oxidado con el tiempo. Y entonces van a ser el anuncio de que debajo hay sulfuros, ¿eh? Y eso cuando, ¿qué puede, en qué se convierte? Pues los sulfuros de plomo se oxidan y pasan al sulfato y a carbonato, o sea, las anglasitas o las cerusitas, ¿vale? Que son explotables comercialmente, como MENA. Y los sulfuros de zinc pasan a carbonato de zinc, es la calamina, la calamina, ¿de acuerdo? Hidróxido de zinc también. Bien, los minerales de gosan, de los sulfuros de las piritas, ¿de qué se convierten? Pues se convierten en guetitas, en hematites, en limonitas, ¿vale? Pues otros minerales que de alguna manera son una fase oxidada de los sulfuros que han aparecido desde ese proceso anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos llegado ya a describir cuál es el monstruo metalífero, ¿no? ¿En qué consiste ese monstruo? ¿Cuánto tiene de minerales? Pues se llama un monstruo metalífero porque en las véticas no hay nada igual como esto. Hay en Serra de Lujar, pero nada que ver a nivel de contenidos metálicos, a nivel de cantidad de mineralizaciones, a lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos ni más ni menos que 240 millones de toneladas de mineral, ¿vale? Estamos hablando que los blancos 3 quedan 15, o sea, había 240 inicialmente, ¿vale? Entonces, lo que sí se sabe con más exactitud son los 60 millones de toneladas explotados a cielo abierto en las grandes cortas de la sierra, ¿vale? Por Peñarroya. También se sabe lo explotado entre el 40 y el 91 aproximadamente de unos 30 millones y lo anterior es más o menos supuesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el mercado de las mineralizaciones, vamos a ver, en el mercado de las mineralizaciones, ¿de dónde nos provienen las estadísticas? Pues nos provienen de los propios mineros que dicen que he explotado esto o lo otro, ¿no? Las estadísticas sumergidas, que llamo yo, porque no hay manera. Yo he hecho muchos análisis de producción de áridos, producción de hormigón. Alguien relacionado con la sociedad de hormigones me dijo, hombre, es que si decimos la verdad, como la cuota va a la asociación, va por la producción que das, siempre nos quedamos un poco cortos. Claro, al final empiezas a encajar y no te salen las cifras, pero bueno, por eso le pongo un asterisco a algo porque se puede estudiar con más detalle, ¿de acuerdo? Entonces sería entre los primeros 100 años unos 100 millones y el resto de compañías en este periodo 30 millones y la compañía Peñarroya unos 60, ¿vale? O 60. Estimamos 30 millones de reservas, otros 20 millones de toneladas de minerales en los residuos que han quedado y entonces de todo eso lo que sí sabemos es que había 60 millones de toneladas de hierro, metal, y entre 3,5 millones, bueno, entre las dos, 7 millones entre el plomo y 5. Eso es lo que había en la sierra, una estimación. ¿Y qué tipo de yacimientos contienen estos metales? Pues la mitad son dentro de los mantos, lo que os he dicho, esas capas de elevado filábride, acujábride, ahí están la mitad de los sulfuros, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que los mantos estaban más abajo, encima había todo un, esto es como la tienda, lo primero que se podía comprar eran cosas que estaban fuera. Pues claro, llegas a un filón, sulfuro, grandes leyes, pues coges y empiezas a atacar el filón, ¿vale? Sin darte cuenta, porque además no tienen medios para ello, de que debajo pues hay unas capas enormes a cierta profundidad que tienen también sulfuros. ¿De acuerdo? Entonces, carbonatos es la parte oxidada de estos sulfuros, y cuando hablo del cosán de la crisoleja, es que el cosán de la crisoleja, que lo tenéis ahí en el mapa de botella, en esa zona de la crisoleja, pues es un cosán muy particular. Tiene unas cantidades desobritadas de hierro, sobre todo, y bueno, otros metales, pero no está especializado en el ámbito de los sulfuros de plomo, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Pues en filones, un 3,4%, y en diseminaciones de diferentes miocenas, pues tenemos un 17%, toda la zona cercana al Llano del Leal, sur, ¿vale? Todo lo que son los blancos. Bueno, los blancos, tres, sultana. Bien, empezamos con la minería romana, ya hemos dado un saltito, el monstruo minería, ya tenemos el primer capítulo, no lo hemos cargado, ¿vale? No sé cómo andamos de hora, ¿vale? Entonces, minería romana, pues nada, este es un plano de Antolino, que bueno, nos enseña una serie de restos arqueológicos, o sea, que luego, pues bueno, es una publicación arqueológica. Restos que tienen que ver, y de ella, pues sale la entrada de la mina balsan de la rama de la banca, por ejemplo, ¿no? Yo he visto, he tenido la oportunidad de ver la entrada de unos espeleólogos a este tipo de galerías, que eran yo creo que más bien de prospección, y realmente van a incometerse ahí, porque son muy estrechas, muy prolongadas, y bueno, pues la gracia había que ver dónde llegaban estos señores romanos, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos, ya se describe, bueno, los fenicios ya pasaron por aquí, por eso fundaron Cartago, donde lo fundaron, quiero decir, Cartago Nueva, no en otro sitio. Y ya pues los romanos hablaban de que a 20 estadios de la ciudad de Cartago, 3,7 kilómetros, pues hay grandes explotaciones de metales, ¿no? Bueno, al final, a 20 estadios, pues, y hablaban de 40.000 obreros, bueno, eso quizás es más bien esclavo, pero, en fin, de todo tipo de gente trabajando. Bueno, también Plinio el Viejo, pues habla sobre la minería aquí en nuestro país, ¿no? Y, bueno, pero la campanilla de aceite, que tardaba justo en agotarse más o menos la jornada de trabajo, estaba ya diseñada por los romanos. Los romanos, la verdad, que eran bastante eficaces en sus diseños. Luego, describe la fractalia machina, me hizo mucha gracia a mí esta máquina, porque es como una especie de esto de ariete, ¿vale? Que se ponía como una estructura, y entonces dos folanos tiran del ariete y golpean contra la roca, para romper en avance esa roca, los medios que ahí van a avanzar dentro de una roca dura, pues tenemos que tener romanos, ¿no? Y recuerdo una... que en Palestina, en Palestina también lo hacían de esta manera, era golpeando la roca caliente. Lo que hacían en las hogueras, dentro del frente de avance, y luego cascarle fuerte, ¿no? Calientar las rocas y luego friarlas súbidamente o golpearlas. Bien, este es un capazo romano que se parece mucho a los primeros que se utilizan en la sierra. Bueno, también los lingotes de plomo. Yo, mi acercamiento a la minería a nivel profesional, pues, pasa porque yo trabajé en la Fundación de Santa Lucía durante cuatro años, entre el 85 y el 89, y colaboré con el antiguo Arqua para hacer una exposición que era Plumbum Nigrum, en la metalurgia de los romanos en España, ¿no? Entonces, había muchísimos lingotes como este, y bueno, pues, aquí viene la de dónde, o sea, el sello de la familia romana, que era propietaria del lingote, claro, pues, se les dio de vez en cuando alguno, y han aparecido muchos, ¿no? Bueno, entonces, veis algunas de las formas en que describen sus experiencias en la zona, pues, me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en el siglo ya XVIII, o sea, después de, entre otras, se citan que a tiro de fusil, del Garbanzán, a tiro de fusil, que era una medida de longitud, de tantas que uno se encuentra buceando en estas épocas, ¿no? El quintal castellano, el quintal de no se sabe cómo, la onza, la legua, la roba, pues, bueno, está el tiro de fusil, ¿eh? Entonces, la famosa mina romana, Bebelus, que corresponde con la cueva de Don Juan, ¿vale? Son tantas laguerías que existen que a no tener la precaución de un filete al entrar es imposible salir de sus laberintos. En muchas galerías se descubren pilones de plomo y alcohol y mucho cuarzo. Y cuando se refiere a alcohol, muchos de vosotros lo sabéis, era la canena, como la denominaban los vidrieros, que sabéis que, bueno, el vidrio llevaba plomo y para vidriar la cerámica la utilizaban los alfareros. Entonces, bueno, en el Correo Mercantil de España y las Indias, a la hora de este asunto, también hablan del Monte Partido, que está en un cuarto de legua, que está pintado con maderos y con obras de manpostería en sus extremos para evitar que el filón se cierre, ¿vale? Y, bueno, la mayor prueba de que los romanos desarrollaron una minería muy vasta, aquí, con la extensa, ¿eh? Bueno, pues son los de la acumulación de grandes volúmenes de escorias, ¿no? De tal manera que en la Rambla de la Voltada, en las Ramblas, en el Infierno, en la Crisoleja, en la Venque, en el Cabezo Rajao, en el Pantanarroyo, y el famoso escorial que se llamó Roma, que estaba al sur de la ciudad actual de la Unión, ¿vale? Que llegaron a decir que llevaba, a 22 quintales por tonelada, 272.000 toneladas de escorias en la parte sur de la Unión. O sea, eso no pasa desapercibido que por ahí hay alguien que ha hecho algo, ¿no? Bueno, vamos a aprender un poco de procesos mineros, porque, bueno, pues que es a lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, para hacer minería de una manera más o menos ordenada y planificada, primero tenemos que investigar y prospectar, para ello echamos manos de la geología, hacemos catas, hacemos sondeos, ¿vale? Preparamos la mina, pues tengo que hacer accesos, pozos, ¿vale? Tengo que ventilar, tengo que preparar qué iluminación voy a utilizar, ver si es necesario drenar, llevar suministro eléctrico, suministro de aire, combustibles en la cercanía de la mina. O sea, necesito hacer ya el laboreo, una vez que tengo todo esto preparado, empezar con las excavaciones, ¿no? Y entonces lo que hago es arrancar con explosivas, luego arranco lo que he excavado y lo transporto, ¿vale? Y lo que no me vale lo he hecho en una escombrera, que se llama el escombro, lo he hecho en una escombrera, ¿vale? Tengo que tener superficie para tener esta escombrera, después del laboreo lo que voy a hacer es extraer un mineral que llevo al lavadero, porque probablemente no tenga la ley suficiente para que me lo fundan, y entonces en vez de transportarlo a larga distancia a una fundición, lo que voy a hacer primero es concentrarlo, y entonces me sale más barato el transporte, ¿vale? Y me lo pagan mejor. Entonces eso supone que en el lavadero tengo que manzacar, privar y separar, y me va a salir lo que aquí llamamos estériles, lodos, ¿eh? Basas de lodos, ¿de acuerdo? Después de eso, del lavadero, el concentrado que se está dando, ya sí que se paga la metalurgia, me lo pagan, se funden la metalurgia y salen los metales, ¿de acuerdo? Este es todo el proceso de minero, y ahora hay muchos otros más relacionados con el medioambiente, relacionados con la seguridad de las personas, con la automatización de los procesos... Bien, empezamos, y dados cuenta de que empezamos con el aprendizaje, hemos empezado, el pistolitazo de salida cuando se da para la etapa de minería que va de 1840 en adelante, pues lo damos cuando perdemos en el reinado Fernando VII, curiosamente están haciendo una serie bastante interesante sobre el Museo del Prado, y este cuadro nos persigue durante toda la serie, y entonces resulta que perdimos las colonias americanas, entonces que se produce de inmediato una penuria de lo que es la hacienda pública, la corona que luego pasaría a ser la nación, y inmediatamente se promunga la ley de minas de 1825 que liberalizaba esa minería que estaba en manos de la corona, ¿para qué? Pues para tener dinero, la corona necesita dinero, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no solo graba la importación de huya y carbón de las fundiciones, también graba las exportaciones de mineral y los metales, las importaciones... O sea que al final graba sobre una actividad una serie de impuestos de tal manera que, bueno, graba también la explotación, la propia explotación y las toneladas que produce, ¿de acuerdo? O sea que hay una serie de impuestos que son bocado. Entonces, desde la prolongación de la ley de minas, lo primero que aparece a nivel minero en el sureste es la Sierra Aguador, ¿vale? Y entonces ahí, pues, se explota casi de inmediato. Ya el descubrimiento del filón zaroso, que tiene una ley magnífica en plata, de sulfuros, filones de sulfuros ahí en Almagrera, pues resulta que eso ya levanta un poco, desata esa fiebre minera en el sureste, ahora tener en cuenta que tiene 7,5 kilos de plata por tonelada de plomo frente al kilo y medio que se produce en la Sierra Nuestra. O sea que nuestra sierra no era igual. ¿Qué pasa? Pues que esa ley, ya de entrada, lo que está hablando es el minifundismo, ¿vale? Yo entiendo que porque lo que quiere la corona es que la actividad se desarrolle y le interesa que cualquiera puede ser minero. Entonces, se meten a mineros, pues, todos los hacendados de la zona, los que tienen fincas, los que tienen un pequeño negocio. De tal manera, ¿por qué? Pues porque no permiten registrar grandes concesiones, ¿vale? Las primeras leyes del minero. De tal manera que se limitaba a dos pertenencias. En el caso de que constituyeras una compañía, que no fueras un particular, estamos hablando de tan solo 1,4 hectáreas, ¿vale? O sea, es un terreno muy pequeño. Para hacer todo lo, y por eso lo he explicado antes, todo lo que hay que hacer para tener una mina, si se hace a nivel moderno, de investigar, planificar, preparar, no hay espacio para desarrollarlo de una manera racional, ¿vale? Entonces, luego, lo que va quedando en las concesiones entre una y otra, lo permitían que se le otorgara como demasía, y explico la palabra demasía porque aparece mucho, la demasía de tal mina, la demasía de tal otra, pues eso es lo que es una demasía, ¿no? Una parte de terreno entre concesiones que se otorga a los que son más antiguos. Bueno, ya se, luego se liberalizaría el suelo ya en el año 68, porque entonces el Estado está arruinado, ¿vale? Y entonces necesita, pues eso, que ya fomentar todavía más la minería. Bien, entonces, hasta la ley 1944, que sí fomenta la concentración en cotón minero, no se va a tener la oportunidad de que las minas crezcan y que con ello, pues se mejore la racionalidad de la explotación, ¿vale? Bueno, a mí me encanta cuando se habla de la turba multa de buscadores, ¿vale? Pues bueno, pues efectivamente yo me lo imagino, que son propietarios agrícolas de la zona de Hacendados, con intereses incluso en Almagrera, pues algunos se trataban de Almería, obreros, trabajadores, ¿eh? Que dejan de trabajar allí, pues se vienen para acá, sabiendo que aquí hay oportunidades. Y, bueno, en el 41 llegan a 6.000 las minas denunciadas en Almería y Murcia y 1.200 en la Sierra de Cartagena, ¿vale? Calificada como buctur mamuta de buscadores, que algunos no pasaron del intento de enriquecimiento un par de años porque le diseñaron tan pocos medios que no era posible sacar nada. Una anécdota, ¿eh? Esto es una anécdota para refrescar un poco, ¿no? Este personaje me llamó mucho la atención, que es el Manuel Sagrado de Beloy, ¿no? Pues resulta que este señor es una persona con posibles y estaba dentro de un grupo de intelectuales gaditanos que se entregan un poco al socialismo utópico de Francesca Fulier y quieren montar un fanasterio, que es como una especie de comuna de la época, pues una comunidad autosuficiente rural que se rige por unas leyes sociales específicas, ¿no? Bueno, lo que no hace el ingeniero de la frontera es que él es el que va a poner el dinero y al final las autoridades no les permiten ocupar la zona y ¿qué hace? Pues ante la negativa viene a Cartagena y se compran mil acciones de aquí, de las minas, de diferentes sociedades mineras. ¿Qué hace? Bueno, al final acaba siendo elegido presidente de la Junta Central de Minas de Cartagena, uno de los primeros presidentes, ¿vale? Bueno, personajes de la época que de vez en cuando, pues tiene una vida muy distinta nuestra, ¿eh? Bien, eh... Cuerpos de facultativos de minas, pues en el 33 se crea el Real Cuerpo de Facultativos de Minas para... o sea, de profesionales de la minería específicamente entrenados para poder dotar a la Dirección General, a las inspecciones de distrito y a la sección de ingenieros de las escuelas de minas, ¿no? Las primeras escuelas se encuentran en la MADEM y luego se trasladan a Madrid. Los ingenieros recibían formación incluso en el extranjero, ¿vale? Y se caracterizaron siempre por tener una ética profesional muy importante. Tenían que... muchas veces estar en contra de algunas decisiones empresariales, ¿no? Como os comentaba, la crisis del 866, pues hizo... llegó a contraer las plantillas, a que no se pudieran tener tantos en los distritos y, por ejemplo, la sede de la jefatura de esta zona, pues se queda en Murcia, que era Murcia de Bacete, la región, entonces, pues ocupa todas las minas de las dos provincias, ¿vale? Bien, hablando de un tal Matías Menéndez de Luarca, quizá conozcáis, imagino, el accidente que viene descrito en el libro de Mariano y, bueno, se produce en Cruz Chiquita, pues un hundimiento y uno de los trabajadores, que se llama Manos de Cero, queda enterrado, el rescate se estuvo trabajando, pero, bueno, no se pudo... hubo una serie de desplomes y se ha dado un rescate. A los tres años, a los tres días, perdón, se realizan las exequias, se redistribuyen sus bienes, pero un amigo suyo, no contento con el destino, pues el 23-24, oye allí golpes en la galería lejana y decide no entrar a por él. Y, bueno, pues, se involucra Matías Menéndez de Luarca, que es el ingeniero de minas, jefe del distrito, con los capataces de la mina y entonces abordan... Recuerda un poco el caso este del chaval este del pozo, ¿no? Lo abordan por dos sitios, la excavación hacia él, uno es excesivamente duro y el otro, pues tiene problemas también de desplomes. No tiene madera suficiente y este señor decide que se desmonte el lavadero y la casa de la mina, pero que aquello hay que hacerlo. Y al final, pues, a este hombre se le rescata. O sea, que este es un... el día 26, pues, resulta que sale de la ruina. Bueno, una historia anecdótica también, pero, bueno, interesante, ¿no? La Escuela de Facultativos de Minas de Cartagena, pues, no tiene local hasta 1870. En Mieres se había montado una de capataces y entonces lo que se hace, pues, al día siguiente, pues es... al año siguiente, perdón, pues arrancar con el nombre de Escuela de Maestros Facultativos de Minas porque, bueno, se opinaba que capataces, pues, se iban a dedicar a las topografías que eran tan importantes dentro de las minas, pues tenía que tener un poquito más de nivel, digamos, práctico, matemático, físico-matemático, ¿no? Y entonces, pues se le llama así. Este es el primer director, Manuel Manuel de Molina, y, como comentaba, he estado viendo, del asla de laboreo, he estado viendo bastante de sus diagramas. Este en concreto, pues son técnicas de topografía de la época y fijaos en la minería subterránea lo que hay que hacer. Efectivamente, yo voy entrando aquí, tengo un nivel, aquí un nivel, y tengo una brújula, entonces voy a ir escribiendo no sólo como desciende y sube la galería, sino como, entiendo desde aquí, desciende y luego sube, pero es que, en planta, he hecho todo esto, ¿vale? Entonces es difícil describir eso, ¿vale? Las concesiones son muy pequeñas, las minas se topan unas con otras, entonces desde arriba había gran cantidad de pleitos entre los mineros para decir, tú te has, algunos queriendo cogerle el filómalo de al lado, ¿eh? Entonces tenían que, tenían que actuar los técnicos, ¿no? Y sobre todo una topografía más o menos de precisión con los aparatos de la época. Bien, en cuanto a las primeras explotaciones, y vamos a arrancar ya con la minería, pues de manera específica, ¿dónde se hace el puentón de los romanos? ¿vale? En el cabezo de San Pepíritu, el collado de Don Juan, el lomo de los lobos, la rambla de la voltada, la rambla de la pistoleja, el barrago del infierno, el cabezo de la cruz, grande, el cabezo rajado. Comenzaron a aprovechar las antiguas labores, pero había una serie de frecuentes dificultades y muchos de ellos decidieron abandonar esas y montar unas nuevas labores con pozos o con socavones, ¿de acuerdo? Hombre, la ventaja que tenían es que en la parte más oficial, como veremos, no es necesario montar el pozo. Puedes entrar por socavón porque el relieve es tan elevado que entras en horizontal y ganas rápidamente profundidad. Estos son bajos relieves romanos de la mina Josefita, una de las que primeramente, en el año 50, vemos que ya con 52 obreros tenía una producción interesante en el collado de Don Juan, ¿no? 443 toneladas de mineral. ¿Vale? Estos son el plomo y plata contenidos, son cantidades muy modestas, pero bueno, para eso salvo acá, bien. ¿Dónde estaba situada esa mina? Pues vemos en el arranque de la cantera de Emilia que está justo debajo. Este es el pozo de esa mina Josefita. ¿Vale? Esto también, pues a lo largo de 150 años se ha producido en muchísimas ocasiones o casi siempre hemos explotado desde arriba cosas que otros ya habían explotado parcialmente. ¿Vale? Bueno, las trabas para exportar el mineral de tipo argentífero con contenidos en plata pues lleva a que se prohíban en cierto modo la exportación de mineral y entonces eso llama la atención de los que nos lo compran que son casas francesas y sobre todo inglesas y nace pues la primera fundición aquí detrás en Santa Lucía ¿Vale? La primera fundición en la posición que tienen ahora su ruina más o menos en el año 1842 entonces claro yo pensando 150 años de esta fundición en la que yo he trabajado pues la verdad que eso evoca en cierto modo pues que yo que sé que era buscar ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Antes llama la atención cuando a uno le ocurren estas cosas bien como decía inicialmente resulta que se utilizan mucho en estas fundiciones los sulfuros que proceden de la madera mientras que los hay porque los de aquí tienen menos plata ¿vale? Tienen menos plata y como veremos inmediatamente son difíciles de tratar porque los sulfuros de aquí vienen mezclados viene la perita viene la blenda y viene la galena en el complejo y entonces la fundición no sabe cómo trabajar eso ¿de acuerdo? Bueno pues enseguida en el año siguiente ya hay otras dos en Santa Lucía una en Alumbres dos en El Combreras y dos en El Garbanzal ¿vale? Se construyen también tres en Polmán o sea que esto es bueno es de tal magnitud las fundiciones en este periodo que en 1995 ya las fundiciones gastan la tercera parte del carbón importado por España en esta zona ¿vale? Bien pasamos al periodo de las escorias y los carbonatos ¿vale? O sea se han empezado a inspeccionar las labores romanas a entrar en ellas a montar minas ¿vale? y lo que lo que al mismo tiempo se está produciendo en grandes escoriales que hay dispersos por todo el territorio pues es que alguien dice oye voy a empezar a ver si hago yo mis ensayos algunos de ellos eran farmacéuticos los que hacían estas cosas ¿no? gente que se dedicaba a análisis y tal y entonces bueno pues pues voy a hacer recuperar el plomo de esas escorias que llegaba al 18% ¿qué pasó? pues que la fundición de la esperanza en el gran avanzal lo consiguió y a partir de ahí pues todo el mundo a tratar las escorias ¿no? a mover las escorias y luego eso era un problema era un problema porque una cosa es la concesión de la mina pero como yo hago una concesión de una escorial era muy difícil a nivel tramitación y quién es el que explota la escoria ¿vale? entonces una docena de hombres eran capaces de descargar y cargar 20 toneladas en un día y los llevan a las fundiciones el plomo ha tenido medio en plomo del 12% siendo pequeña la proporción de plata ¿no? José Monasterio uno de los jefes del distrito en el 48 nos habla de que habían hasta 750 mil toneladas de escoria ¿vale? que se tratan sobre todo en el periodo 840 hasta 848 y luego quedan pocas ¿vale? bien los carganatos como se ha adelantado son aquellas partes de montera de yacimiento que han sufrido pues las inclemencias de las aguas subterráneas y se han alterado los minerales no han pasado de sulfuros a óxidos se han oxidado un proceso que luego habrá que hacer cuando entremos en los sulfuros para poder beneficiarlos habrá que hacerlo de manera de manera o sea queriendo intencionada muchas gracias entonces y que se va a carcinación ¿de acuerdo? que nos la estamos ahorrando con los carbonatos entonces bueno pues aquí está los ángeles blancos vemos que en la parte superior con sales y óxidos claramente visibles en relación con lo que luego nos vamos a encontrar más abajo ¿vale? y bueno pues se empiezan a explotar precisamente se empiezan a explotar hacia el abierto sobre todo en la zona en la que se aleja o sea grandes excavaciones para ese tiempo ¿vale? que ahora pues serían impensables para los medios que ellos utilizaban ¿no? entonces bueno se optimizan también los procedimientos para la fusión de estos carbonatos y entonces al final pues fijaos que en el 850 ya hay 51 fundiciones por toda la comarca de la Unión eso es una cosa bastante considerable ¿no? bien entonces algunas de las sociedades que trabajaban los carbonatos en la zona de la Crisoleja la mina relámpago de la Sociedad Mineral Especial Victoria ¿vale? pues bueno tenía varios a escala tan gigantesca que no sabe uno que admirar más si el del monte que va destacando la montaña con sus retos formar otras o la galería que a manera de túnel reconocen y preparan el criadero subterráneo calificado como colosales ¿no? entonces esto es operación luego el Sociedad Espíritu con el del más el grupo de minas el humo con bastante buenos minerales en la zona en el norte noroeste el Sociedad Espíritu el grupo Belleza el grupo Belleza va a estar hasta el final del periodo con diferentes dueños diferentes veremos al final cuál es el final del grupo ¿no? la Sociedad Minera Buena Unión y este sería en el año 1923 todas las concesiones que se han incorporado al grupo porque bueno los empresarios iban comprando minas adyacentes ¿no? y configuraban pues minas de mayor capacidad más fáciles de trabajar ¿eh? o para poder hacer algo de economía de cara ¿vale? bueno entramos en lo que es la preparación de los carbonatos ¿eh? hablamos de que el mineral directamente no se funde entonces hay que prepararlo hay que separarlo hay que concentrarlo ¿vale? vamos a ir con la 28 así que hay que hacer un poco no me voy a atorrar demasiado ¿vale? entonces vamos a ver los carbonatos son procedimientos de tipo discontinuo este sería un molino de cilindros que lo que echamos es aquí el material duro o grueso y esos cilindros lo van rompiendo y vamos a utilizar los primeros malacates los malacates pues al final lo que va a hacer el malacate es que esto se mueva y que gire los cilindros y va a ser relacionado por esta mula ¿no? luego habrá que hacer con clíbar de mano como si fuéramos albañiles pues se clíbará el mineral con una luz de un milímetro más o menos y bueno al final los maestros barbilladores son bastante expertos a la hora de separar los finos de los gruesos y aquella parte que pesa menos dejarla en una zona del garbillo irla separando el mineral pesa más que la gamba que el elemento pobre bien entonces vemos las cribas de cajón que se utilizan que son estas de aquí los palantines que se llamaban están dentro del agua y entonces hay tres personas que tienen que atenderla el que echa el mineral el que mueve la criba y el que está con el rastrillo el maestro del rastrillo para ir separando bueno pues en doce horas estas tres personas eran capaces de garbillar dos mil kilos con esto resultaba más o menos ¿vale? de garbillo de primera garbillo de segunda gandingas que es la parte fina de primera y segunda luego que se pasan a mesas de arroyo de forma también manual que van haciendo esa preparación bien vemos que bueno ya los sulfuros una vez quiero decir los mineros estaban simultáneamente tratando carbonato los que ya trascendían de los carbonatos o no era buena sumena bajaban seguían bajando y encontraban los sulfuros ¿no? entonces los primeros el manto de azules se encuentra por primera vez en el barranco de Mendoza en el año 53 ¿vale? y ya pues pronto se tendrían acceso con parte de bastantes minas a ellos ¿no? bien al final esto es lo que os explicaba antes si yo tengo aquí una capa o en esta posición una capa puedo entrar desde arriba pero sería absurdo ¿no? entonces entro por socavones que es más fácil hasta que la puedo explotar si es necesario seguir con este filón pues haría un pozo o un cozo o un contrapozo desde la parte dorsal del filón ¿no? en cuanto a los sulfuros el transporte mineral desde los frentes de arranque pues se hacía como en la época de los romanos pero hasta hace muy poco ¿vale? en algunas minas pequeñas porque aquí coexisten minas pequeñas minas grandes y procedimientos manuales con procedimientos incipientemente tecnificados ¿no? para la época bueno pues estas alcalias ¿vale? son de dos arrobas este es un niño entre 10 y 15 años que no crecía mucho por estos motivos siempre me recuerda Merche que los niños llevan también unas mochilas muy cagadas ahora estaréis todos conmigo ¿no? no hay un Dios que pueda con ellas y pensamos que van a crecer poco pero bueno este es un poco el anteceso de esa cuestión bien entonces en cuanto a la preparación de los sulfuros pues son algo más sofisticada que la de los carbonatos no bastaba con hacer un cribado de sencillo entonces se inventaron lo que son las mesas de de arroyo y la versión la versión digamos doméstica para minas pequeñas muy diseminada por toda la sierra que eran los rumbos ¿no? esto era de accionamiento manual y este el accionamiento podía ser manual con caballería o podía ser con un accionamiento con con máquinas de vapor o con sobre todo máquinas de vapor ¿vale? entonces bueno que tenemos aquí por aquí van a entrar los finos caen a esta torre se van a separar por densidades aquí estarían los de mayor ley que cuesta más que desciendan y aquí estarían y de estas piquetas pues cuelgan unos baños que van lamiendo la superficie del mineral para facilitar esa segregación ¿vale? más más artefactos de este periodo que se incorporan aquellas minas que tienen más posibilidades ¿vale? o fábricas que tienen capacidad para tener accionamiento no humano bueno no humano no animal pues son los cremantadores de mandíbulas de tipo americano que van a permitir romper los sulfuros sin tener que darle mazazos como a los carbonatos ¿no? porque algunos son imposibles de romper ¿vale? las adrenalitas como sabemos son muy duras este es de mandíbulas y este otro de aquí sería la molienda de cilindros que hemos visto antes pero hecha con una máquina ¿no? de una manera móvil entonces bueno como veis aquí la fábrica la vivaína el sol se han sido la vigente en carmen existen máquinas de vapor que pueden incorporar estos inventos sistemas de tipo continuo ¿vale? en minería los sistemas discontinuos es hago una cosa produzco una pequeña cantidad entre varias personas limpio y vuelvo a traer otro lote y trabajo por lote ¿no? estos sistemas son continuos y lógicamente tienen muchísimo más rendimiento ¿no? entonces bueno pues los tromeles que separan o las mesas alemanas ¿vale? que tenían negociadores que permitían establecer un sistema continuo de separación de finos llegamos a la fundición ¿vale? este concepto luego no lo repetiré más adelante como en el caso de los sulfuros están los hornos castellanos y los siguientes son los hornos atmosféricos con tiro natural ¿vale? que dependían de las condiciones atmosféricas lógicamente se utilizan dos hornos para una sola chimenea dado cuenta de que estos hornos son muy pequeñitos ¿vale? estos hornos hay que preparar hay que preparar con adobes el refractario exterior este sería este sería el corte del horno la pared de refractaria tiene el tragante de humos y aquí estaría el carradero ¿no? entonces aquí estaría el crisol el bigote para sacar la escoria y las toberas para inyectar aire ¿vale? y por aquí el carnillero para sacar el plomo ¿vale? vamos a meter una barba que es una carga esa carga se va se va difundiendo ¿vale? conseguiremos una escoria que sobrenade al metal que vamos produciendo para que no se oxide y le extraiga todo lo o sea que sea capaz de recolectar de ese metal la mayor parte de impurezas como silicatos ¿vale? y para eso pues tenemos que preparar un contenido de silice y cal para regular el punto de fusión y la viscosidad pero van en donde el inverso ¿vale? es una labor un poco artesana y además depende de lo que estemos metiendo ¿vale? bien entonces veis un panorama ya en 1910 de 1910 de Corea de Roma ¿eh? y todas las fundiciones que trabajaban en la zona de la Unión dado cuenta que esta es la zona sur de la ciudad ¿vale? entonces bueno la tendencia es a utilizar tiro forzado en vez de tiro forzado o sea inyectando con con ventiladores no solo tiro atmosféricos no forzados porque vamos a a multiplicar por todas las producciones ¿vale? entonces aunque el consumo de combustible es parecido pero ganamos tiempo ¿vale? entonces la producción media diaria en un hormón veis que era en medio de una trinelada o casi dos trineladas con el otro procedimiento o sea que la ventaja que tienen además los de tiro de tiro forzado que permiten introducir finos porque tiene más admite más pérdida de carga el rasiego del aire por el hecho de de la parva bien como paso previo en el caso de los surfuros necesitamos un proceso de calcinación incluso se llegaba a fundir el calcinado se pasa el surfuro pasa a óxido en este proceso bien otra otra cuestión el tema de la contaminación hombre lógicamente pues un poco digamos lo que lo que queremos decir aquí ¿no? al final el polvo de mineral los gases de las condiciones esa diseminación de centros de producción alrededor de los pobladores pues lógicamente ocasionaba muchas molestias polvo de mineral y gases entonces bueno pues curioso que los habitantes del garbazar y el algar se quejan y entonces solicitan que se viera el botón de la fábrica de cantar y dar extensión bastante a las chimeneas que haga el favor al eje del humo todo lo que pueda y paralelamente a eso pues ya existe normativa para utilizar cámaras de condensación pero hasta 1864 no se actúa contra las industrias que no la tienen ¿vale? esa cámara de condensación consistía pues sin que antes de salir por la chimenea los humos pasaban por unas galerías en los que se enfriaban y entonces se condensaban o sea parte del mineral quedaba en esas galerías algunos llegaban a decir incluso que por qué no se hacían puesto que en esas galerías al final se acababan concentrando en mineral ¿vale? en cuanto al refino y la desplatación pues rápidamente el plomo de obra que sale de la fusión no es apto para su uso ya muchos materiales lo más interesante era desplatarlo entonces la desplatación si tú tienes que oxidar todo el plomo con el trilo de litargirio para que quede el botón de plata tan bonito que se forma al final cuando has evaporado toda la parte del plomo y has fundido el litargirio y lo has separado pues es una es muy muy se tarda mucho en hacer la operación y se consume mucho mucho carbón ¿vale? entonces ¿qué se hacía? pues se inventó rápidamente un sistema que permitía oxidar el diarrollo cobre refinando el plomo y luego el procedimiento Patterson también que permitía cristalizar el plomo en la superficie del baño fundido y dejar al final lo que se llamaban las aguas las aguas madres esas aguas madres estaban bastante concentradas en plata, cobre y antimony con el plomo ¿vale? y eso es lo que se mandaba a copelar la copela pues es un es un recipiente yo he conocido copelas he utilizado copelas para hacer análisis que lleva mezcla de huesos en aquella época carcinacopotas en un cazo de hierro ¿no? ahí es donde se hacía la labor de separar la plata del plomo fundiendo el plomo que salía como óxido del plomo en el intergirio y se quedaba el botón de plata ¿vale? se podía utilizar varias veces la copela bien producción desde el primer periodo pues aquí la tenemos desde el 42 hasta el 67 digamos que la producción de plomo en toneladas de las fundiciones finalmente que consumían mayor tonelitariamente el mineral de aquí nos puede hacer una idea de por qué situaciones pasaba la zona ¿no? o sea qué vicisitudes ocurrían en la zona en primer lugar se empieza a tratar los sufruitos de la madera y las escorias luego se produce la revolución francesa y entonces no nos compran ¿vale? después empezamos ya con la rotación de carbonatos cada vez hay más minero fumiendo y aquí ya se empiezan a incorporar los sulfuros antes que los carbonatos empiezan a bajar los sulfuros en cuanto al hierro se empieza ya a explotar la crisoleja los yacimientos de óxido de hierro y en cuanto al zinc se descubre en eso el cosan de los sulfuros empiezan a descubrir las calaminas que eran los carbonatos de zinc ¿vale? pero no se saben tratar entonces se tienen que mandar a bélgica después de calcinar las calcinar las es el carbonato pasa a óxido ¿vale? como hacemos por la cal el carbonato cálcico se calcina y se convierte en óxido de cálcico bien al final o sea perdón hemos cambiado de periodo ya estamos en el en la madurez y agotamiento ya hemos hablado de una serie de cosas que ocurren en los primeros en los primeros años y que tienen que ver con los procesos minerales con el que hay empresas pequeñas concesiones pequeñas minifundios algunos triunfarán otros serán comprados al final pues hay una cierta concentración una mejora en los conocimientos de cómo tratar las sustancias y lógicamente ya se pasa un periodo de madurez ¿no? un periodo en el que se puede producir más y bueno Federico Botella afirma al principio de este periodo y es preciso decirlo bueno no se me puede olvidar que al principio de este periodo ya existe la unión ¿eh? como fusión de Garbanzal Errorías y Polmán que al principio parece que tienen ciertas desavenencias y ya a partir del año 65 y corregime si no es así se le llama ya definitivamente la unión a 68 vale pues esto es justo al principio de este periodo es cuando se genera la ciudad de la unión ¿vale? bien entonces es preciso decirlo la industria cartagenera sin preocuparse del porvenir se ha limitado por lo común a disfrutar el presente ¿vale? o sea que lo que han ganado se lo han gastado por esto salvo que algunas no se ven en todas las labores de previsión previsiones pues de investigación de preparación fuera de pozos de acceso ¿no? y muchas de las principales minas que han dado cantidad de beneficios yacen casi abandonadas este es el mapa lanzarote de 1907 que nos da una idea en todas las sierras desde Cartagena hasta Cabo Palo que aquí hay minas y aquí está la borrita también al lado de alumbres con minas o sea que hay zonas y toda la zona de Borguén pues bueno que estaba todo lleno de entonces la coyuntura ¿qué es lo que exigía? pues intentar investigar para descubrir no de los cimientos asegurar la labor en la superficie por la interferencia entre los diferentes proyectos y por último desaguar zonas empezaban a ganar profundidad vamos encontrando zonas inundadas ¿no? la inercia pues el minifundismo falta de capital tendencia al lucro rápido y el arrendamiento aparece la figura del partidario ¿no? yo estoy arrendando la mina claro el partidario que entra lo que quiere rápidamente es sacar partido ¿no? y entonces va a ir a la molla no va a ir a a preparar buenas galerías para desarrollar el laboreo y hay poco espíritu asociativo ¿no? antes de este periodo ya se comenzó hubo un intento de hacer el socavón general de la Sierra de Cartagena de unos 2 kilómetros de longitud que finalizaba en Pulmán desde la zona norte de San Valentín ¿vale? entonces bueno pues ha regresado 30 concesiones en fin es muy difícil y por eso el espíritu ese asociativo fallaba ¿vale? y de hecho cuando vino Isabel II en octubre del 62 se habían hecho 300 metros y ya pues se le llamó Príncipe Alfonso aquí está a la entrada de Príncipe Alfonso al norte de San Espíritu que además está juntos de Mariano creo entonces bien se han hecho solo 630 metros y el embotille en la zona de Príncipe Alfonso nada más ¿vale? pero ya en el periodo nuevo o sea un poco más tarde cuando entramos en este periodo de Maduret sí que se hacen carreras digamos galerías a través de escombros de antiguas plantaciones y túneles que permitirían a grupos de minas trabajar en varias concesiones ¿no? bueno pues hay un montón el Tumel Nel de Lineal del Coto Gloria este luego será la Porta Gloria pues estaba aquí este túnel la Galería de San Juan del Grupo Tueno en la Galería también como el túnel conocido como el túnel de la Colosal y otros y otros muchos ¿no? entonces se descubren nuevas zonas en la comarca en la sierra ¿vale? zonas que son algo algo si aquí está el Cabezo Gordo este es el Cabezo Gordo y aquí está el Pico Agudo el Monte Agudo pues aquí en medio entre esta zona y la Unión se llama Llano de la Unión es una zona llana este sería el corte en esta dirección y aquí estaría la Unión Artesiana ¿vale? esta es la Unión Artesiana ¿eh? entonces el Pozo San Luis de Fonso y esta es la estructura que tiene el suelo aquí aprovecho para enseñaros un poco que estos son los miocenos que pueden tener diseminaciones minerales esta es la vulcanita que cierra el filón de la Raja y otros filones secundarios luego tenemos aquí los mantos ¿vale? con diferentes niveles y veis aquí planta 4 planta 3 de diferentes minas Artesiana San Lorenzo La Cierva y lo veremos minas que luego bueno se han explotado hasta bien entrado el siglo XX y bueno pues han ocasionado problemas de subsidencia en su superficie el movimiento de cámaras y pilares el procedimiento de explotación siempre ha sido de la zona cámaras y pilares lo que pasa que bueno pues en los momentos adversos en los que carecían de dinero pues algunas plantas imagino que en retirada pues algún pilar que hubiera rico pues se entre comillas se rapiñaba ¿no? se eliminaba bien se intensifican sobre más todos los azules los trabajos bueno vamos a ir un poco a la evolución del laboreo ¿no? vemos en los procesos de laboreo está lo primero el arranque esto sería la base en una galería esto es en 1910 mazas barrenas picos de mano ¿vale? entonces luego ¿lo que se hacía? pues cuando se hacían estos agujeros esto sería lo que llamamos un cuele de minería si quiero avanzar hacia adelante voy a hacer aquí voy a cargar bien estos barrenos para que rápidamente se rompa esto y luego lo demás como si fuera un sumidero viajará en esta dirección hacia la zona donde roto la roca ¿vale? entonces planteo a una malla de explosivos ¿no? son cartuchos de pólvora lo que vamos a meter con un atacador le voy a poner arcilla e inicialmente lo que se hacía era con una aguja traspasar la arcilla hasta la pólvora y introducir pues unos elementos de azufre ¿vale? que eran bastante inseguros entonces el pegador pasó a llamarse el vuelo que hicieron y esos se cambiaron enseguida por mechas de seguridad bien un hito en la perforación pues se produce hemos cogido un periodo suficientemente amplio en la mina María de Jesús ¿vale? en la que se utiliza un percutor de tipo eléctrico ¿vale? fueron sustituidos después por los neumáticos estos están accionados por como los que vemos en las obras de la ciudad ¿no? por aire comprimido pero había que llevar aire comprimido hacia el interior de la mina y esto es un empujador también va con aire comprimido auxiliando perfectamente al minero para que la labor de perforación sea fácil ¿no? bueno problemas en este caso cuando ya se perfora rápido y además utilizamos el aire para que lo que estamos rompiendo salga despedido del barreno para no remonerlo y avancemos más rápido pues eso provoca inhalación de pulvo ¿vale? entonces hay que inyectar agua para que precipite pues bueno estas situaciones ya sabéis que luego tardan en entrar en la psique del empresario y del operador del empleado y bueno pues al final pues al principio no son conscientes de que eso produce algo como la silicosis ¿no? sobre todo en el manto de las adrenalitas que son silicatos la silicosis no es más que el porco se te introduce los alveos pulmonares y te va ceando parte del volumen pulmonar ¿vale? bien entonces cuando ya hemos hecho las galerías hay que fortificarlas sobre todo si es posible no las fortificamos pero sí sobre todo en los cruces y en zonas de debilidad de la ropa como pueden ser los embuquilles aquí no se utiliza madera porque no hay es decir se agotora obviamente ¿vale? entonces ¿qué se utiliza? y es una es un arte dentro de la sierra el uso de la mampostería ¿vale? entonces el el empedrizado que se llamaba imaginaos que hacemos el túnel y luego colocamos un encafrao de madera ¿vale? y entonces colocamos las piedras encima de las piedras que nos van a generar un arco cuando lo soltemos metemos tierra y la atacamos cuando quitamos el encafrao eso se ha hecho un perfecto un perfecto entibado lo que pasa que es caro y laborioso ¿no? luego se que ocurre se recurrió donde es necesario el hormigón o los refuerzos de acero bien introducción de vagonetas bueno cuando hablábamos de gavias de chiquillos con expuertas sacando mineral pues ya es un paso más ¿no? lo que es introducir vagonetas había que colocar vías en el suelo vemos estas vagonetas de mano de Molina de lado de mano de Molina y el transporte eso nos iba a permitir el transporte ¿desde dónde? pues desde los puntos de arranque del mineral hasta los puntos de enganche hasta de la de la hilera de vagonetas que lleva la locomotora o en el enganche de un pozo de extracción ¿vale? aquí esta es una carga de vagonetas con cuchara de arrastre ya en una época muy posterior pero muchos de los procesimientos estos eran los corre-cunas que era manualmente iban empujando las vagonetas ¿no? sin locomotoras le llamaban corre-cunas le llamaban cunas a la volumeta que corre-cunas a algunas madres por aquí bueno carga de vagonetas con cuchara de arrastre y mi cabeza rajado en este caso ¿vale? los scrappers eran muy utilizados y eran un artículo que a mí me encanta cuando van empezando las minas a ser más profundas pues no hay más remedio que hacer pozos ¿vale? pozos para la extracción pozos para entrar la gente pozos para sacar de salvo a la mina ¿vale? y bueno por la mina la comarca se llena de pozos entonces bueno los pozos en primer lugar si son pequeños si estamos precisamente construyendo el propio pozo pues vamos a utilizar torno que es una ciudad de los humanos en minas que tenían poco profundidad pues a lo mejor estaban con esto y grandes disgustos hacia los ingenieros eran pues que la gente bajara con con la maroma y una garza apoyada entonces se bajaban así y con otro cable aquí que iba deslizando y se bajaban incluso ellos mismos parece ser entonces bueno pues eran actitudes un poco inseguras ¿no? se limita el uso de de la de la de los tornos ¿no? para pozos de hasta 50 metros y luego a 30 metros después en el 34 ¿vale? bueno y la sustitución de la gaza esa del pie para bajarte era lo que llamaban amigo que era ponerle a la maroma un trozo de madera y ponerte como si fueras los caballitos o sea que el malacate ¿vale? es una máquina de estación como lo hemos visto antes ya que tiene un tambor que es el que va a hacer después de el cabristante ¿no? va a hacer de torno para que subamos la gama las cosas esto sería visto en planta esto es visto en perfil hay una caballería que va girando y bueno pues el pozo es puerta para bajar por aquí al pozo ¿no? se utilizan es puertas y fungo al tema de agua ¿vale? y bueno en el 86 veis que hay 638 esos malacates solo duran unos 10 años los malacates enseguida pues bueno se ponen sustituidos por máquinas de estación accionadas por vapor ¿vale? y aquí como veis pues los los mineros usaban estas cubas o los exportones para bajar se les permitía bajar de 3 en 3 pero es que ellos bajaban muchos más y por la parte de fuera entonces eso estaba bastante perseguido los castilletes bueno cuando ya los pozos tienen cierta profundidad no estamos hablando de entorno estamos hablando de pozos más profundos pues hay que hacer una estructura en el exterior que sujete las poleas de extracción bueno entonces como vemos aquí hay de manpostería o de madera la verdad que había una cantidad tremenda de pozos de este tipo ¿no? y es muy parecido al que tenemos en la escuela muy deteriorada luego estos son los de hierro grandes pozos como este que es el el de la mina Montserrat en el 1920 era un pozo fabuloso con unas infraestructuras la mina tenía en superficie tenía también como veremos una máquina de extracción de vapor ¿vale? y tenía por ejemplo guías guías en el pozo para dos caulas de tal manera que no iban oscilando muchos de los pozos no tenían ni guías entonces bajaba la carga dando golpes ¿vale? entonces esto era ya como un ascensor moderno bueno es como está ese pozo ahí en la actualidad ¿no? bien el sistema de es bastante ingenioso el sistema que enseguida se se impuso en todas las minas ¿no? porque es un veis ahí una doble jaula no es un ascensor sino como dos entonces incluso puede funcionar sin puede funcionar en emergencia sin sin accionamiento ¿por qué? porque estás arriba metes una agoneta llamando debajo oye que baje una agoneta cargada que quiero subir va frenando y suben los mineros ¿vale? y entonces pues a la inversa bueno gasta un poco necesita poca potencia y luego pues el abrace de la polea de la de la de la polea directora es superior el arco el arco que rodea de cable es mayor en este caso ¿vale? bueno esto es como los el Black Friday de la minería ¿no? anuncio en la Gaceta Minera de febrero de 84 que iba a ser bueno fue lo que diga de por el noviembre ¿no? por 6.000 pesetas podían adquirir una máquina de vapor para pozos de extracción por 6 caballos de porción una cadera horizontal para para el agua de la mano un aparato de boinas para cables planos con sus engranajes dos poleas para el castillete 300 metros de cables todo ello franco a borde en el puerto de Cartagena ¿vale? esto es como ahora en la noticia sabéis que la gente también tiene que entregarse los anuncios pues yo me he hecho uno bien el transporte o sea quiero decir tenemos el mineral lo hemos concentrado tenemos que llevar a la fundición entre tengo que traer cosas para mi mina de bueno pues los transportes desgraciadamente en gran medida eran recuas de bulos ya algunas empiezan a hacer parques de camiones a algunas empresas como en este caso unir a Celdrán ¿no? hay muchos carros por los caminos ¿vale? y lo que está claro es que es muy agresa el terreno y que los caminos son bastante intransitables ¿vale? por no mantenidos también no desarrollados no mantenidos hay algún tipo de transporte muy singular en esta zona en el ámbito minero como puede ser el plano inclinado de Pormann que ya en el año 87 lo hace la compañía de Pormann para barajar por aquí y subir vagones con cables lo va a bajar no sube y lo baja ¿no? para desniveles muy grandes y este plano inclinado es del grupo belleza y es muy posterior esto luego lo veremos en el año 54 instalado en el lavadero Virgen del Carmen además es de doble vía teleféricos pues también desde la zona de la Crisoleja que es la compañía de Pormann pero enseguida Miguel Zapata hace uno mucho más chulo que tiene este estuvo hasta el año 1940 ¿vale? fijaos la la fisonomía de Pormann con este teleférico que se podía haber quedado para que la gente se podía recuperar para que la gente sube y baje ¿no? entonces 2.260 metros un desnivel de 228 metros cajas de 300 kilos y centronar a la hora y esto también había auto teleférico desde la mina desde el Coto Gloria donde está la cantera Gloria hasta el lavadero de Regencia había auto también ¿vale? estos son algunos apoyos de transporte diseñados en el alas por Manolo y bueno otro transporte muy importante es para para evacuar el mineral ¿cómo lo saco yo desde aquí? ¿hacia dónde? pues bueno Cartagena era un puerto que tenía mucha capacidad calado e infraestructura de descarga y carga ya habéis visto que en Pormann ahora veremos las fundiciones están ahí las fundiciones de Pormann tiene la compañía Zapata tiene un grave problema si yo no quiero depender de los sulfuros de aquí quiero poder importarlos si yo quiero carbón necesito importarlo y con los caminos que tengo alrededor ¿qué voy a hacer? ¿vale? entonces como veréis es algo que realmente es impresionante los embarcaderos de Pormann ¿no? entonces bueno pues aquí está de momento vamos a hablar de esta carretera que hacemos muy a menudo la Unión Cartagena ¿vale? que llegaba hasta Lumbres entonces el camino de las herrerías porque esto todavía esto es en el año 35 ¿eh? esta cartografía es del año 35 y me gustaría que vierais la cantidad de indicadores de mina que hay en esta cartografía es apabullante ¿eh? en esta zona los topónimos están bien porque es algo posterior y en esta no hay casi ningún topónimo ¿vale? eh bueno como os decía el primer concesionario de este tramo era como si fuera una autopista ahora un concesionario lo sacan a concurso entonces sale aquí el señor Jaime Botts de la Buena Unión y hacen la sociedad caminos de herrerías en Santa Lucía ¿vale? bueno pues una vez que hace que construye el camino pues le saca rendimiento a base de peajes pero el mantenimiento pues oye no me aprietes que llevo chancras ¿vale? entonces después de la guerra del episodio cantonal de 1873 se vuelve a sacar la concesión y entonces el concesionario es de Cartagena en Herrerías Sting, Transways and Co que no sé si lo he pronunciado bien los polacos me dirán le ponen a unos polacos también que logra dos concesiones el portado de la carretera y también los derechos ferroviarios del tren inaugurado en 1974 ¿vale? entonces al tener las dos cosas pues tiene el monopolio es decir espérate a ver te llevo por carretera te llevo por carretera entonces aprovechó en cierto modo dejando de mantener la carretera y solo admitió mercancías por ser barril cinco años más tarde ¿no? la línea del descargador a los blancos o sea que había que prolongar el camino hacia los blancos para pasar por el descargador o sea cargar mineral en la zona más del este y entonces bueno pues ahí entra la compañía de la siega de Cartagena entra y entonces pues que de capital belga y tiene que negociar duramente con los ingleses que le exigen un peaje también entonces ¿qué pasa? porque a los mineros les sale cuatro veces más caro sacar por ahí el mineral por la chemín de fer por los ingleses por los belgas y por los ingleses vaya una asociación bien esta es una imagen bonita de me parece que por este entonces en el 57 ya esta este camino era de la autoridad portuaria o sea de las obras de las obras del puerto y tenía cierto mantenimiento bueno embarcaderos de por man lo que os decía antes es necesario transportar el mineral sacar y meter cosas en por man fijaos como están las condiciones como están los escoriales como están los cargaderos pues esto parece el desembarco de Normandía de Unquerque algo así me recuerdo a mí porque es que está lleno de embarcaderos como este que es el de uno de los de Miguel Zapata claro esto te lo tenía que autorizar la autoridad portuaria del puerto de Cartagena y no era fácil entonces había concesiones para eso pero en cualquier caso ves que están aquí las barcazas los barcos estaban en el exterior bueno entonces vamos a ver la evolución de las producciones aquí ya es mucho más difícil porque aquí ya hay los datos son regionales Mazarrón como veremos empieza a producir lo que producen de plomo las fundiciones puede provenir de nuestro mineral o de mineral importado entonces claro son datos pero no reflejan claramente o no sabemos claramente que reflejan bueno aquí el episodio canteral se ve estamos hablando del metal y el mineral entonces veis que el episodio canteral deja las fundiciones paradas y un poco falta de producción mineral aquí cuando entra a partir de aquí entra la minería de Mazarrón y aquí entra la fundición de Mazarrón ¿vale? entonces la minería la fundición de Mazarrón se ve claramente aquí porque es una fundición muy 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 moderna con hornos pills la de Santa Elisa la que instalan aquí y luego la minería de Mazarrón también es una minería moderna porque tiene el problema de que hay que drenar desde el primer minuto entonces ¿qué pasa? porque solo compañías que tienen una capacidad financiera en saber hacer dentro de la mina se van a poder meter entonces ya se meten pues con equipo un poco más sofisticado ¿no? con capacidad de producción mayor bien entonces veis que aquí pasa algo a partir de 1900 ¿vale? ocurriendo que al final del periodo de los años 20 hay un gran el 80% de las minas están en par ¿vale? en la sierra agotamiento de recursos primera guerra mundial múltiples factores como veremos ahora en cualquier caso las blendas consiguen precisamente al final de este periodo el primer puesto nacional en mineral de lenda ¿eh? y porque se empiezan a trabajar en el Cabezo Rojado el Barranco de Ponce zonas como veremos luego en las canteras que tienen mucho más lenda que Galena y luego el hierro pues tiene protagonismo en ese periodo la región de Murcia tiene unas producciones fabulosas pero solo nuestra sierra solo produce el 20% hay en Cejín hay en Lorca hay en mucho el Mazarrón hay mucho hierro de hecho es uno de los de los temas que yo siempre tengo en mente que bueno no se instaló aquí una siderugia porque no había carbón habría que importarlo entonces si hubiera como en el País Vasco cerca al carbón asturiano pues se hubiera probablemente instalado alguna siderugia bien las causas de la entregada del siglo XX ¿no? las minas se encuentran en mal estado ya se está en profundidades de laboreo que exigen muchos medios ¿no? desagües multitud de pozos entonces estamos a 150 metros de media en 1919 y esa es una de las principales causas de que los negocios mineros no puedan seguir ¿vale? cuando lo decían las minas en la zona berbeal pues sabéis el sindicato de desagüe lo que costó que se introdujeran una serie de bombas para que entre todos que se vieran a 188 concesiones poner de acuerdo a toda esa gente ¿vale? para que desagüaran para que deprimieran a nivel preático en la zona del llano del leal los yacimientos de hierro que son los de la crisoleja están bastante agotados se ha trabajado mucho sobre ellos y están al aumentar la profundidad encontramos más zinc ¿vale? pero tampoco son yacimientos excesivamente ricos ¿vale? bueno relacionemos todo esto con el comportamiento de la población de los tres núcleos urbanos de la sierra bueno Cartagena La Unión y este sería el llano del viaje ¿vale? entonces cogiendo los censos de esos años de todos los municipios esta es la evolución ¿vale? y como vemos en el primer periodo ¿vale? está evolucionando la evolución claramente está relacionada con la minería o sea salimos de 1960 con 10.000 habitantes de la Unión y al final en 1910 está en 35.000 ¿vale? en Cartagena casi ha duplicado más de 100.000 el llano era bueno pues unas 10 deas alrededor y se convierte en casi 6.000 habitantes en el periodo este de empobrecimiento de la minería pues la gente venga claramente porque se ve que hay un descenso muy importante tanto en la población de la Unión como en la bueno quizá tarda más en el llano y en Cartagena pues ya se desvincula de la actividad más genera claramente lo que es el crecimiento poblacional ¿no? luego el segundo boom que se produce irá aquí pues ya no es tan no demanda tanta tanta mano de obra ¿vale? en cuanto a la ya estamos en el en el último periodo del cubierto o de la cubierta a la descubierta ¿vale? pues empresas tenemos que después al finalizar la guerra hay una clase de bienes de equipo hay una serie de consecuencias de la de la propia guerra de bueno ya acabo y el aislamiento internacional también entonces bueno pues se produce una vuelta a la actividad extractiva prácticamente después de la segunda guerra española impulsada por la ley de minas de 44 que lo que quiere además es que nos autoabastezcamos ¿no? entonces bueno hay un proceso de concentración empresarial y las principales mineras que van a surgir en el nuevo panorama minero pues están aquí en la minera central en el 52 que tenía era la campeona en ese año durante los años es la mayor sociedad puertorrelágico medio operario luego minerales de cartagena que se vendería luego a Montesoria la sociedad minero metalúrgica que se ha hecho con con la sociedad minero metalúrgica Zapata Forman por aquel ya en el 68 concentra a sus empresas o sea interviene en esta y luego se concentra la minera Navidad de Roma Rubia Eloy Cedrán Española del CIN Minas de Carte que luego lo compró la red como arquitectura de minas y por último por Mangorf son las grandes empresas las empresas conocidas en este periodo de trabajo ¿no? en cuanto es una época de lavaderos ¿no? se construyen lavaderos de explotación diferencial de mayor capacidad de mayores producciones de mejores instalaciones ¿vale? y eso da un cambio importante en las producciones que pueden hacer estas empresas ¿qué pasa? pues eso nos lleva pues a acumular grandes cantidades de estériles sabemos que gracias a la climatología los lavaderos podían ir vertiendo el estéril y se iba repreciendo con madera las maderas han desaparecido y han quedado desprotegidos ¿no? no tienen el dique que en otros países es necesario montar porque es que si no no hay manera de que los diques están desprotegidos y esto sería el lavadero Virgen del Carmen recordáis que hemos visto este plano inclinado pues este es el plano inclinado este es el lavadero y esta es una imagen actual están las ruinas y aquí está la huella del plano inclinado y aquí está el descargado uno ¿vale? entonces bueno pues sí que una reflexión quiero hacer porque es un tema que nos preocupa ahora ahora y siempre nos ha preocupado ¿no? mucho y es ¿qué hacer con estos residuos? porque al estar desprotegidos están llenando siempre los cauces las ramblas y ese tipo de cosas yo entiendo que si yo cojo ahora y tapo este residuo todo el material que ha soltado ¿qué hago con él? es decir entiendo que si queremos tapar este residuo la única fórmula es recoger aguas abajo de aguas abajo aguas arriba el material y darle forma adecuada sea con pilita sea como sea el recubrimiento pero hay que hacer una actividad de esta naturaleza no directamente cojo, lo tapo y ya está hay muchos materiales sueltos y luego no podemos hacer nada con ese residuo que tan fuera ¿no? ¿qué pasa? que la legislación es algo es la legislación es tan compleja que no nos permite para tramitar un proyecto de esta naturaleza algo que es tan fácil de decir pues a lo mejor estamos hablando de 15 años porque los trámites ambientales de los proyectos entonces bueno pues hay que hacer realmente una labor muy compleja ¿vale? entonces bueno yo la verdad es que en la medida que pueda desde mi modesta posición intentaría siempre que se entienda esto ¿no? si es necesario tratar todo el territorio no solo un caso concreto sino todo el territorio con un plan realmente integral del que se saque de toda la globalidad ese tratamiento integral o sea de un solo trámite no un paso a paso sino hacer un tratamiento integral de todos pues eso sería lo más razonable en cualquier caso ahí queda bueno los últimos de Filipinas los últimos en interior bueno esta es la zona de Cabezo de Ponce ¿no? aquí después estaría la corta sultana de los blancos 3 aquí ¿vale? y se explotaba en el mioceno con estos niveles según un compañero José Sicilia que me estuvo contando que trabajaba aquí en el año 65 estuve conversando con él en una entrevista muy interesante me estuvo dando datos de cómo se hacía la explotación tuvieron que buscar tenía 90 empleados en los 60 tuvieron que irse a Marruecos a buscar mineros ¿no? porque en interior no quiere entrar nadie de Polonia ¿de dónde los traemos? pues bueno era difícil ¿vale? los últimos de interior este era el sistema de las cámaras eran cámaras paralelas en realce o sea la capa que querían explotar era así entonces esta cámara tenía 8 metros de altura 8 metros de altura y de anchura cada una de las cámaras paralelas unos 15 metros y entonces iban volando iba cayendo un mineral y con cucharas de arrastre como lo hemos visto antes se cargaban las vagonetas aquí aquí el resto de zonas son muy variopintas en la sierra siempre son cámaras y pilares ¿vale? como puede ser la grupa Vicenta que parece mucho esto de aquí pero por ejemplo en San Valentín hablando he intentado entrevistar también a gente porque esto es lo difícil encontrar fotos y buscar gente que te dé testimonio de cómo se hacían las cosas y encontrar planos o sea son tres labores muy difíciles de conseguir que este señor se empeñó y conseguir en muchos casos ¿no? entonces lo que os decía en San Valentín las últimas explotaciones de interior antes de los 70 antes de hacer la corta se hacían cámaras con cámaras almacén que eso es que tú entras aquí y yo digo voy a seguir porque tengo mineral en el techo entonces vuelo el techo y cuando caiga la pila en vez de llevármela voy a seguir trabajando sobre la pila y sigo volando el techo y cuando tengo 15, 20 o 30 metros entonces empiezo a sacar el mineral de la cámara es decir son métodos de explotación que bueno ahí están cucharas de rastro en fin vamos a ver y bueno ya estamos en el cielo abierto el proyecto de minería de grandes portas de la sociedad minera Peñarroya lo que haces un sistema de transporte que es el pozo túnel voy a hacer unas excavaciones en esta superficie pero en lugar de llevar con ferrocarril voy a hacer un túnel con una serie de pozos intermedios de tal manera que voy a machacar aquí lo cuelo por el pozo y un ferrocarril con un sistema de llenado de vagonetas me lo va a llevar hasta por mano ¿de acuerdo? entonces a la aero roberto se construye el túnel de 2.200 metros en recto como veis vicisitudes pues aquí en la corta milia está el pozo Carlos con 120 metros que servirá como como tolva de llenado y en San Valentín entre San Valentín y Tomasa estaba el pozo Mercurio ese pozo Mercurio con 137 metros y hormigonado los primeros 65 decide hundirse ¿vale? y se hunde pues el 23 de octubre el 70 y todo el personal que estaba en la machacadora superior 5 personas pues fallecen enterrados en un sopabón de 40 metros que se traga todo todas las instalaciones ¿vale? para sustituir ese pozo pues se trasladó la machacadora a este punto de aquí y entonces lo que se hacía era con una cinta llevar al pozo Castor que está aquí ¿vale? este pozo con una cinta y aquí es donde se llenaba se dejó se limitó muchísimo el trazado del ferrocarril hasta este punto ya todas las puertas en torno a la candela de Emilia que se fueron abriendo vinieron con camiones por estos recorridos estas pistas entre explotaciones y volcaban machacaban aquí ¿vale? para con la cinta pues llevarlo por el por el esto no funciona si queréis luego al final la pongo pasamos quiero decir es una del año ochenta muchos de vosotros la conoceréis una película de radio televisión española de Filmoteca en el que se ve como el túnel cuando llega a la movida secundaria pues hecha bueno se ve la explosión en las cortas se ve trabajar los camiones se ven las las excavadoras de cables que esos son como auténticos dinosaurios mi especialidad de excavación o sea una de las lecciones más importantes que yo hice sobre cargadoras y excavadoras y bueno es un para mí un museo para que excavadoras de ese ahora sustituidas por las hidráulicas esas excavadoras levantan 10 metros cúbicos bueno las modernas ya más 40 metros cúbicos pero en fin bueno este sería donde llegaba el tren era aquí aquí está donde llegaba el tren y entonces desde aquí pasaba a la bahía de Roberto se está llegando a llenar la bahía de Pormar con los estériles vale y bueno pues estas son las tendas de flotación bueno lo de tal se abandonó ah bueno luego se abandonó el ferro barril y lo que se puso fue una a la de la mancha cuadrón una molienda semiotógena para hacer la molienda primaria arriba y entonces lo que se hacía era incursar agua de mar y luego bajaba el polvillo mineral ya mezclado para la lavadera vale entonces quitábamos una parte del proceso pero bueno había que subir a 25 minutos la producción final que vemos de cada una de las este es el año de inicio y fin de cada una de las cortas de las grandes cortas y aquí está las miles de toneladas de mineral de metal de metal plomo y de metal zinc estos son los miles de toneladas de mineral de cada una de ellas y entonces pues esta es la cifra que nos arroja el total de todas las exportaciones con una relación estéril mineral de 5,91 que quiere decir que para acceder al mineral tengo que desenterrar 6 toneladas vale bueno pues Manbolo ha asumido las exportaciones en el 88 hasta el cierre en el 91 trasladó el lavadero a Tomás bueno pues agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento de la unión a Pedro Elena gracias por contar conmigo Juan Luis por ser el mentor en este caso y al final que me dierais la oportunidad de estar con todos vosotros esta tarde en un día como este de Santa Bárbara en el que como os decía dedico esta conferencia a Luis Mariano una persona que ha trabajado mucho por lo que estamos hablando y que luego bueno pues agradecer a los compañeros Juan Martínez José Sicilia Manuel Alcaraz con la cartografía y Cristóbal García también con sus publicaciones y bueno pues acabar con que bajo la mina pensando si yo volveré a salir esto quería que lo hubiera lo hubiera grabado Damaris lo que pasa es que no tenía y que lo hubiera cantado ella pero bueno en la próxima mientras bajo voy rezando y cuando vuelvo a salir me paso el tiempo cantando pues nada que viva Santa Bárbara y muchas gracias Buenas noches y la verdad Emilio muchas gracias por esta conferencia la verdad que son tanto y tan extensos los datos que es difícil poder guardarlos todos pero la verdad que siempre aprendemos para mí hoy en el día de Santa Bárbara alcalde de la Unión hijo y nieto de mineros poder conocer muchos más datos sobre nuestra tierra sobre la explotación minera sobre lo que ha sido la esencia de este municipio ha sido todo un lujo darte la gracia como persona como profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena también al señor diputado nacional y profesor de la UBCT por estar aquí a todos que yo creo que nos ha encantado ha sido extensa pero verdaderamente magnífica nosotros este día tan importante para el municipio de la Unión que por estas cuestiones ha quedado un poco descafeinado en el tiempo queremos darle de nuevo su realcia y para eso personas como tú personas que han trabajado en la minería que conocen perfectamente esta sierra y sobre todo todos los datos porque son de muchos años de estudio de muchos años de trabajo que no se pierdan esos nombres porque para mí recordar esos nombres como la artesiana todos son nombres que yo oía de mi padre que hoy en día a algunos todavía no les pongo el lugar que espero y deseo que algún día podamos organizar alguna ruta para poder conocer in situ todos esos lugares porque esta sierra tiene lugares maravillosos lugares donde se ha explotado la minería pero que hoy en día pues son desconocidos para muchas personas y espero y deseo que podamos hacer esa ruta y con tu conocimiento y lo de muchas de las personas que están aquí pues podamos disfrutar de ello y yo sin más daros las gracias por estar aquí y si quería hacerte un pequeño obsequio en nombre del Ayuntamiento de la Unión porque aquí en esta pequeña cajita va algo muy importante para todos nosotros y nos gustaría que lo llevara y es el escudo del municipio es un honor para mí hasta luego no esperen a ver a ver a ver a ver muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Gracias.